Hola campaneras y campaneras, hoy estamos en el tren de Guadix y vamos a dar un paseo. Aquí estamos pasando por la catedral, esa de la hermanita, y pues vamos a dar un paseo. Aquí en esta rotonda hay una fuente muy bonita. Aquí hay como una decoración de un ángel en la calle. Ya hemos llegado a las casas cuevas y ahí tenemos una campana que es una iglesia cueva. Ahí. No sé si lo veis, pero hay una campana ahí. Y vamos a seguir con nuestro camino. Aquí vamos a enterrar a las casas cuevas. Y hay muchas cosas muy bonitas. Ahora vamos a ir al mirador, que es lo que yo quiero. Porque además, pues, no me gustan mucho. A mí me gustan los miradores. Y estamos subiendo las escaleras. Y pues, a ver las vistas. Ya hemos llegado. Y madre mía. Se ve súper bonito. Mira. Ahí tenemos toda la ciudad. El cast... Mira. Allí tenemos el castillo, la catedral, la iglesia de Santiago. Allí abajo hay... A ver si no se... A ver, espera. Allí abajo hay caballos. Por ahí también hay caballos. Y estos son las casas cuevas. Donde también se ven las montañas. Y aquí hay una iglesia con varias campanas. Ahí. Y mira, se puede subir más. Así que vamos a subir más. Aquí ya hemos llegado arriba alto del mirador. Y se ve aún un poco más alto, pero igualito. Y... Y por aquí tenemos una cosa. Que es Guadix de Cine. ¿Esto qué significa? Pues que aquí se han grabado escenas de películas. En Guadix. Y por allá... Tenemos... El... La montaña es de Sierra Nevada. Y todo se ve muy bonito. Las casas cuevas, las montañas... El pueblo. Aquí hay un tablón de madera. La iglesia. Y pues... Aquí lo dejo, ¿vale? Mira, están tocando ahí. Eh... Pues aquí lo dejo, gente. Adiós y buen día.